Buen día, vamos a considerar un ejemplo entonces de pregunta teórica dentro de la unidad número 3 del método de las fuerzas. Bueno, acá está planteada la pregunta, dice, propongo una estructura hiperestática y considere la matriz delta xxu del método de las fuerzas. Demuestre que la matriz es simétrica, mostrando la igualdad de dos de los desplazamientos de esa matriz, que deberán estar acotados en un gráfico. Bueno, primero tenemos que considerar la estructura hiperestática, no hay acá ningún planteamiento especial, así que bueno, por ejemplo, tomamos una viga continua de tres tramos, evidentemente para poder mostrar la simetría de la matriz tenemos que tener por lo menos dos incógnitas hiperestáticas. Así que bueno, acá está dibujada la estructura, los valores de carga no importan, bueno, van a intervenir en la matriz delta xxu, y están dados los parámetros geométricos generales que son las longitudes de cada vano. Después, bueno, como vamos a trabajar con el método de las fuerzas, y básicamente tenemos que primero indicar cómo surge esta matriz delta xxu, entonces hacemos referencia al desarrollo del método de las fuerzas que implica articular, o en este caso los apoyos intermedios para formar el isostático equivalente, poniendo acá también en evidencia las incógnitas cinemáticas. No hacemos una demostración de por qué vamos haciendo esto, porque no es el objetivo de la pregunta de mostrar el método de las fuerzas, sino que está referido específicamente a la delta xxu, pero bueno, hacemos una introducción para ver de dónde van a aparecer estos términos que vamos a considerar luego. Y entonces, bueno, en base a esta estructura, y habiendo puesto en evidencia el isostático equivalente, ahí sí podemos hacer referencia a los elementos de la matriz delta xxu para esta estructura en particular. Es decir, no empezamos acá directamente, sino que hacemos una pequeña introducción sin demostrar, no hace falta tampoco poner la ecuación de compatibilidad de desplazamiento, etc., porque como decíamos, no estamos demostrando el método de las fuerzas. Pero bueno, planteamos específicamente que en este caso, para demostrar la simetría, bueno, básicamente hay que demostrar que el delta 2.1 es igual al delta 1.2. Entonces esa es la condición particular a demostrar para poder finalmente decir que esta matriz es simétrica. Entonces ahora sí viene la teoría, se refería entonces a cómo demostrar que estos dos desplazamientos son iguales. También nos pedía el enunciado, bueno, ponerla, acotar esos desplazamientos, y básicamente es porque siempre lo que buscamos es no escribir así con estructuras generales, sino, o con ideas generales, sino especificarlas en un caso para que, bueno, para que quede claro que estamos entendiendo de lo que estamos escribiendo. Entonces, bueno, si tengo el isostático equivalente sometida a la carga x1 igual 1 en la dirección de la incógnita 1, bueno, los desplazamientos en este caso corresponden a los giros de las secciones que están acá al lado de la articulación. Entonces si estoy en 1 con la carga aplicada en 1, este es el delta 1.1, pero bueno, en particular me interesa este, el delta 2.1, es decir, el giro de estas dos secciones, giro relativo, que están en la dirección de la incógnita hiperestática 2 cuando en 1 actúa una carga unitaria. Y lo de la carga unitaria, bueno, está porque usamos este delta minúscula y no mayúscula. Lo mismo, si ahora hago actuar la incógnita unitaria, haciendo unitaria la incógnita x2, entonces este giro de estas dos secciones es el delta 2.2 y este giro en la dirección de la incógnita 1, cuando actúa una carga unitaria en 2, es delta en 1 debido a 2, delta 1.2. Así que bueno, acá están las gráficas específicas y físicamente está acotado el ángulo respecto a las dos secciones del cual estoy midiendo el corrimiento relativo. Bueno, entonces ahora vamos al cálculo de desplazamiento y vamos a usar el teorema de los trabajos virtuales. Seguimos dentro del desarrollo teórico. Entonces primero voy a calcular cuánto vale el giro delta 2.1. Entonces esto es el giro en la dirección de la incógnita 2 cuando en 1 está actuando una carga unitaria. Entonces el sistema deformante es la carga unitaria actuando en 1. Y si quiero medir giro relativo en la dirección de la incógnita 2, bueno, en la dirección de la incógnita 2 tengo que poner estos momentos unitarios 1 barra porque es del sistema no deformante. Bueno, a partir del sistema deformante obtengo los diagramas de momentos flectores llamado M y a partir del sistema no deformante obtengo los diagramas de momentos flectores M'. Esto a nivel procedimiento también porque no estoy haciendo una demostración del teorema de los trabajos virtuales ni cómo es su aplicación para los desplazamientos pero sí hago una descripción desde el inicio para explicar cómo interviene o qué interviene de este teorema. Y acá, bueno, aplico la fórmula del TTV como voy a calcular desplazamiento que es el objetivo de esta parte bueno, conviene plantear la ecuación en la tesis de este teorema y también especificarla en general para cuando actúan como acción externa momentos o fuerzas como es este caso. Bueno, entonces el trabajo externo está puesto acá en general trabajo interno está solamente considerado la influencia del momento flector por eso acá ponemos el aproximado e indicamos que no estamos considerando la influencia de Q básicamente que también existe acá. Pero bueno, en este primer miembro como solamente está actuando un momento bueno, acá va a ir este término no aparece y acá en vez de la sumatoria tampoco va a aparecer y como MI vamos a tener un valor de 1 que es el caso que tenemos acá. El tita que queremos calcular en este caso es el delta 2, 1 mantenemos la aproximada porque no estamos considerando la influencia de corte y bueno, nos dice el teorema que es el M raya o sea, este diagrama por el M o sea, este diagrama dividido en EJ. Pero bueno, como vemos acá donde tanto el M y el M raya donde lo tenemos distinto de 0 es en el segundo vano entonces en vez de usar la sumatoria vamos a usar directamente la integral y sería de este diagrama triangular con este otro diagrama triangular por diferencial de X dividido en EJ. Bueno, si aplicamos la tabla de integración que acá está muy sencillo o hacemos la integración en forma analítica tenemos que integrar entre 0 y L sobre 2 o esto nos da un secto de L sobre 2 EJ2 o sea, todo referido al tramo 2. Le vamos poniendo números a estas ecuaciones porque la vamos a calcular después. Bueno, entonces ya calculé el delta 2.1 aplicando el TTV. Seguimos entonces en este desarrollo teórico ahora calculando el delta 1.2 esto sería desplazamiento en la dirección de la incógnita 1 debido a una carga unitaria actuando en 2. Bueno, acá está actuando la carga unitaria en 2 como es la acción externa del sistema deformante y si quiero calcular desplazamiento en la dirección de la incógnita 1 me tendré que formar como sistema no deformante bueno, aplicar un momento a cada lado de la articulación de valor 1 raya. A partir del sistema no deformante obtengo el M raya a partir del sistema deformante obtengo el M y aplico nuevamente la ecuación 1 que era el TTV especificado para cuando tenía como acción externa un esfuerzo momento y despreciando los otros esfuerzos internos y va a tener 1 por delta 1 1 es bueno la integral de M por M por EJ. Bueno, como vemos acá otra vez tengo que integrar solamente en el tramo 2 y evidentemente la integración de estos triángulos que acá vale 1 y acá vale 1 tal cual lo tenía acá es la misma integración o sea, sigue siendo un secto de L2 sobre EJ2. Comparando entonces la ecuación 2 referida a delta 2 1 y la ecuación 3 referida a delta 1 2 comprobamos que son iguales y si son iguales por la forma que tenía la matriz que era de orden 2 bueno, llegamos a que si estos dos son iguales la matriz es simétrica. Así, bueno, ahí termina la demostración entonces en este caso lo fundamental es para demostrar que esta matriz es simétrica es mostrar que estos dos desplazamientos son iguales pero bueno no podemos tomar esto en el aire y entonces lo tenemos que especificar a una estructura particular por eso es que consideramos bueno, elegimos una estructura que tuviese dos incógnitas cinemáticas pusimos en evidencia es incógnita y el isostático equivalente y calculamos desplazamientos bueno, y acotamos esos desplazamientos para tener bueno, gráficamente de a qué desplazamiento nos vamos a referir y después bueno, aplicamos el TTB es decir, elegimos para el cálculo de desplazamiento este teorema específico y si bien no hago una demostración teórica porque lo estoy usando como forma auxiliar bueno, planteo tanto el sistema deformante y no deformante y los de gran aumento correspondiente y si la fórmula desde la tesis a la fórmula particular que yo voy a usar adaptándola entonces desde la tesis a mi caso específico y bueno ahí calculo el desplazamiento hago lo mismo con el otro desplazamiento y bueno demuestro la igualdad entonces como hemos dicho en los otros ejemplos leer bien entonces el enunciado para ver bueno qué tipología de estructura están solicitando cuáles son básicamente la pregunta fundamental que se busca que respondamos y básicamente también si hay alguna otra condición que nos implica la respuesta esta por ejemplo deberán estar acotada en un gráfico entonces también conviene bueno leerlo bien al principio y después al final repasar a ver si todas las condiciones que estaban previstas en el enunciado la hemos cumplido entonces en general si nos están pidiendo una estructura bueno hablar que destacar cuál es la estructura que estamos considerando hacer una si hace falta hacer una introducción también por el tema específico relacionarlo desde la estructura cómo voy haciendo las consideraciones para llegar por ejemplo en este caso a cuál era la matriz Delta EQ específica para la estructura es decir siempre hacemos demostraciones con un caso particular para que podamos hacerlo en concreto y no pongamos temas generales así que nos interesa por eso siempre la teoría aplicada a un caso particular que básicamente es cómo explico en forma digamos con ordenamiento lógico y con justificación desde el inicio al final como voy paso a paso haciendo este razonamiento para llegar bueno al resultado de la pregunta que me están considerando acá específicamente la teoría porque bueno estoy poniendo de manifiesto primero cuáles son los desplazamientos que voy a considerar hago una gráfica para indicar justamente en este caso bueno a qué magnitudes me voy a referir después indico también un teorema que voy a usar para para el cálculo en este caso desplazamiento pongo los elementos principales de ese teorema y bueno aplico la fórmula del teorema que si bien es un teorema general la tengo que particularizar para el caso que estoy considerando y bueno y una vez que esa teoría le ha aplicado a mi caso específico puedo llegar bueno en este caso que los desplazamientos son iguales demostrar la simetría de la del texto de la matriz que estoy considerando entonces como decimos siempre bueno gráficos ecuaciones y el mínimo texto que sea necesario para hacer la explicación por supuesto acá estamos haciendo en oral una explicación mucho más extensa pero bueno en el parcial simplemente con el texto que está acá escrito es suficiente porque los gráficos también son muy claros así que esas son nuestras herramientas para mostrar que conocemos la respuesta de una determinada pregunta teórica gráficos ecuaciones y textos sintéticos una estrategia puede ser a lo mejor si uno quiere ir ordenándose mientras escribe hacer empezar a escribir en una en una hoja borrador y una vez que bueno uno ha armado todas las respuestas después entonces se pasa digamos a la hoja que va a entregar lo específico es decir gráficas ecuaciones y texto porque a veces bueno con los nervios del examen bueno uno puede empezar a escribir a lo mejor sin un sentido específico y bueno es como que se puede ir desviando del objetivo que está planteando la pregunta y si no bueno no quiere usar esta de que habrá que pensar primero antes de escribir es decir no es un texto que voy escribiendo libremente y bueno voy tratando de relacionar lo que voy escribiendo con lo que está en la pregunta sino ir específicamente a lo que estoy preguntando a lo que me están preguntando y bueno el profesor de Gorrija va a ir específicamente a buscar justamente esto dónde está desarrollado lo que se está preguntando y bueno qué procedimiento se ha seguido y qué teoría se ha aplicado y si está especificada y resaltada la teoría que se aplicó la teoría con este sentido de tomar lo que está en mi apunte en los libros o bueno en el medio que uno haya con el que haya estudiado cómo eso lo uso para hacer una explicación es decir una fundamentación lógica desde el inicio paso a paso al final para llegar a demostrar lo que se pide demostrar o justificar en la pregunta que corresponde ese es el objetivo de la teoría el uso de lo que sé de lo que he leído de lo que está en distintos apuntes para justamente que sea mi herramienta de explicación y de justificación lógica importante también hacer las prácticas de este manejo que no lo tenga todavía cuando termine el examen hacer el pdf que ese pdf quede claro que se pueda leer hay que pensar que estamos escribiendo para otra persona no es para que yo me entienda sino para que lo entienda otra persona y es otra persona que va a asignar un puntaje a la producción que yo he realizado así que si esa producción no está clara está desprolija no se lee bien bueno la persona no va a poder que corrige no va a poder asignar el puntaje y van a perder a lo mejor por una cuestión de cómo puede ser que no esté bien ordenado el puntaje o parte del puntaje de la pregunta así que bueno eso también acostumbrarse y a seguir el orden de los ejercicios que están los enunciados y si hubiese varios ítems seguir ese ordenamiento si quieren ustedes seguir para el desarrollo es más fácil seguir otro orden porque no saben una cosa y si otra bueno eso lo van haciendo en un borrador pero queremos que en el examen porque además son muchas evaluaciones necesitamos tener estructurado también las respuestas para que no nos lleve mucho tiempo la corrección entonces necesitamos que sigan el orden de las respuestas que está dada en el enunciado del ejercicio así que bueno son como varios aspectos importantes que esperamos que con estos tres videos se hayan aclarado con la idea entonces de lograr una producción que se bueno va a ser la evaluación de manera prolija de manera clara concisa con el uso suficiente de gráficos ecuaciones y texto que permitan a la persona que va a leer mi producción entender cómo he querido yo responder o justificar el tema que me han especificado así que bueno esperemos que esto sirva y bueno que lo puedan considerar para llegar a los parciales o a cualquier otro tipo de evaluación en mejores condiciones creo que se llama también estructurar un texto a lo mejor no están algunos acostumbrados pero bueno así como se hace un informe o cuando se hace bueno determinados tipos de trabajo hay cierta estructura y está bueno conocerlo eso se estudia cuando uno estudia por ejemplo un texto científico una tesis un paper etcétera lo primero que hay que hacer es bueno cuál es la estructura del texto así como hay una estructura en un edificio también el texto tiene su estructura es necesario conocerlo porque no es una no es una escritura libre que uno va escribiendo a medida que se va teniendo ideas sino que es una estructura específica que debe seguir ciertos parámetros y esto es importante estos parámetros porque siguiendo estos parámetros aseguramos que comuniquemos de manera clara y concisa lo que nosotros sabemos del tema y eso va a redundar seguramente en que la persona que lo lea vaya a entender mejor lo que nosotros hayamos querido explicar y bueno si eso está bien va a tener el puntaje que corresponda así que bueno terminamos acá para este primer parcial y seguiremos con las otras unidades gracias y hasta luego con las otras unidades